Mi amor entero es de mi novia Popotito Sus piernas son como un par de carrillitos Y cuando a la fiesta las llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Popotito no es un primor Pero hay la que da favor A mi Popotito suele vivir mi amor Cuando hay aire fuerte en la pared se vola Tempera, lluvia, no se va a mojar Con Popotito me voy a cazar De ayer adelante la voy a delirar Popotito no es un primor Pero hay la que da favor A mi Popotito suele vivir mi amor Popotito baila rock and roll No la ves ni con la luz del sol A mi Popotito suele vivir mi amor La luz es que hace mucho calor Popotito no es un primor Pero hay la que da favor Popotito no es un primor Pero hay la que da favor A mi Popotito suele vivir mi amor 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 A mi Popotito suele vivir mi amor